En un mundo globalizado como el de hoy, indiscutiblemente el niño y los jóvenes tienen que estar en contacto con el mismo a través de los medios de los cuales hoy en día se dispone a nivel tecnológico. Y muchísimo más significativo si llevamos ese nivel tecnológico a nuestras aulas de clase. Qué bueno que el niño sea quien maneje diferentes herramientas en las diferentes áreas que le permitan hacer de su aprendizaje algo muy significativo. Indiscutiblemente los medios de la tecnología y la comunicación a nivel de habla de clase va a ser de aprendizaje muchísimo más significativo. Y no solamente vincular al estudiante sino que podemos también vincular a los padres de familia y obviamente a los docentes en este proceso.